¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, bienvenidos a Black Desert Mobile Primer contacto de este juego, creo que ya me quedaban realmente pocos juegos de este estilo O sea MMORPG como Linux 2, que hicimos nuestra review de primer contacto A3 Stila Live, primer contacto Y ahora nos toca Black Desert Mobile, que al final pues estos juegos Tanto el Black Desert como el Linux 2 ha sido como Digamos el inicio, la guía de este tipo de mundos en PC Y que luego se han ido trasladando aquí a ordenadores Esperando por supuesto que salga el Diablo, que en teoría también están haciéndolo y será parecido Bueno pues hoy, primer contacto de Black Desert Mobile Donde vamos a ver un poquito pues la introducción al juego, personajes, edición Y luego pues hacer unas poquitas misiones para ver que tal Y bueno pues iremos comentando un poquito que es lo que va pasando Pues nada, si os gusta el vídeo, recordad apoyarlo ahí con un like Y nada, os dejo directo el vídeo Chao Bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a hacer un primer contacto de Black Desert Que bueno, espero que os guste Gracias por compartirlo, dale like, etcétera Vale, que bueno, se agradece mucho Vamos a darle un poquito a Black Desert Y bueno, es la primera vez que voy a jugar Así que vamos a seleccionar un... Bueno, iba a decir un equipo, pero no Seleccionar un personaje Que realmente pues no tengo mucha idea de cómo va Así que nos viene bien darle un poquito de caña Para ver que tal va Así que nada, directamente vamos para acá Supongo que todo está funcionando perfecto Vale, vamos a leer un poquito las opciones que tenemos Tenemos a Sai, que es la pequeña Se obtiene poder de la naturaleza Con el Bitclarum Y ataca a los enemigos con el Floraj tan grande como ella Vale Siguiente personaje Esnova Domina el escudo Waratum Imbuido con el poder del árbol Culturán Y el Lucero del Alba Su leal guardia pervive en su escudo Y puede invocarla para la batalla Se supone que es como una especie de tanque, ¿no? Es un personaje ascendido Es un personaje ascendido Vale Luego tenemos a Hashrim Que demuestra un ataque extraordinario con el Samsir Con forma de luna y creciente Y la Aladie Con el poder del hechizo de arena Es un personaje ascendido Realmente lo ascendido no lo sé ¿Qué pasa Luis, tío? ¿Cómo lo llevas, tío? Vale, siguiente personaje es Montaraz Que puedes elegir, supongo, dos Gran Arco y Lanzín O Ballesta y Puño Divino Y aquí si le doy ¿Qué significa? Con el gran poder del arco Lanza flechazos a larga distancia Y con el Lanzín Lleno de poder de luz Causa daño fatal al enemigo Y con la Ballesta Con la Ballesta acoplada en su brazo Ataca al enemigo Moviéndose con rapidez y ligereza Puede realizar ataques críticos Añadiendo concentración de energía Con los flechazos Bueno, puede ser una opción Pues es un MMORPG de estos Que te creas un personaje Tienes que subirlo de nivel y tal Voy a jugarlo un ratillo Hasta que se actualice Hasta que reinicie el Marvel Ya le damos un poquito de caña Maewa Blande el sable con un movimiento De pétalos de flor Para dañar al enemigo cercano Y con su puntería Usa el arco Para lanzar a cualquier enemigo En formación de la clase Despertar Jeon Ascensión Selwa Ni puñetera idea Vale, luchador Azkido del arte marcial del oriente Y maneja varias habilidades De puñetazos y patadas ¿Por qué aparece de espaldas? Ah, vale, ahora Ascensión Gran luchador Vale Y este Adalid Oscura Adalid Oscura Es una Es un Krigmens Elegante Suele aparecer rápidamente Delante de sus enemigos Atacando con mucha fuerza Pero con agilidad Despertar oscuridad Ascensión Sombra Vale Esta puede ser una opción Me mola Gracias Luis, tío Claro que sí, tío Un abrácete Desayuna tranquilo Domadora La domadora es el poder del Heilag Y en contraste con su apariencia Realiza ataques tremendos Que deja a todos atónitos Despertar Siriosa Ascensión Reina Loba Ni puta idea Vale, luego tenemos a Hechicera Que puede controlar a sus enemigos Con magia oscura Realizando ataques Adecuados de acuerdo con la distancia Despertar Parker Ascensión Graja Vale Luego tenemos a Musa Que mola porque tiene arco Musa domina varios tipos de artes marciales Usando el sable y el arco Dándole pie a realizar ataques ágiles y exactos Este me gusta El señor del sable y maestro del sable Vale Luego tenemos a Valkyria Valkyria Que usa su poder sagrado Para curar a los aliados Y derrotar a los enemigos Con poderosos ataques Lancera y paladín Paladina Vale, ese me mola menos Vale, luego tenemos también a Gigante Gigante ha roto a sus enemigos Con hachas enormes Vale, y Gigante mola Y el peso de su cuerpo De ataques son fieros y despiadados Destructor y Titán Este te pega un leñazo Y te has quedado ahí Luego tenemos a la Maga Vale, la Maga realiza magia Telemental de estructura De gran alcance Utilizando callados y dagas Gran magia y archimaga Vale, y luego por último Tenemos a la Exploradora Que es una arquera versátil Especializada en ataques A distancia Que le permite detectar De habilidades de enemigos Caminavientos Cazadora Y por último Muchas clases Y pocas convencibles Si, hay demasiadas Tío Ninguna me llega a llenar Quizás el guerrero Tiene ventaja en combate Cercano Con su gran maestría En usar espadas Y escudos Realiza combos De habilidad Fluidamente Despertar Berser Que la ascensión Gladiador Pues yo creo que me va a quedar Con este Yo creo que es el que más me ha gustado Porque estos están bastante bien Deben ser nuevos Pero deben ser bastante chungos Me ha gustado El luchador Pero veo poca distancia de ataque Me ha gustado Musa Me gusta el gigante Yo creo que me va a quedar Con el guerrero Al final yo creo que va a ser El más versátil Y es la más opción Alguien con poder Si, alguien que me aguanta bastante Me gusta el tema de Gladiador Supongo que llevará varias armas luego Así que yo creo que me haré Gladiador No sé qué opináis Pero yo creo que es la opción más Correcta Yo creo que me va a pillar el guerrero Lo que pasa Es que los magos al final El problema es que Tienen poco poder O sea, tienen mucho poder Pero poco aguante Y al final me termina gustando más Que tenga más poder Que Que O sea, más aguante que poder Me gusta que sea una cosa Más equilibrada Así que yo creo que me voy a quedar Con el guerrero Eh Voy a darle Venga Elegir Supongo que podré personalizarle un poco ¿No? Vale Puedo cambiar Cambiar la cara Tengo tres formas de cara Yo creo que la primera Es la más top Color de piel Hostia puta Puedo poner el color Que me dé la gana Pues Yo que sé Tío Este quizás Lustre de la piel No No quiero que se vea Muy lustre Como hice eso Vale Esto que es La forma de la cara Que paso de tocarla Tiene un modo bastante grande Pero paso de tocarla Eh Luego tenemos Madre mía Tú la forma de las cejas También No me jodas El color de las cejas Eh Sinceramente Yo creo que Eh Debería ser un color Un poco oscuro Me pongo en las cejas negras Pero no carga el color Bueno yo le voy a dar así Altura Ah que es que tengo otras cejas debajo Ah son tipos Y aquí tengo lo que son las cejas Te cagas ¿Sabes? Al loro O sea Es La verdad es que para ser de móvil Tiene bastante control Vale Voy a ir al pelo directamente Tipos de pelo Aunque yo creo que la cresta Va a ser el que más me va a molar Aquí La cresta Y quiero el color Me voy a poner el color negro Vale Así Brillo Pues Que no brille nada Intensidad del rizo No me jodas Tío Tiene un control bastante tocho Hay un punto ahí Ahí Se equilibra Pero Se dispersa bastante Grado de reza Me da igual Luego Complexión Altura Puede ser muy alto O muy bajito Supongo que para el pvp Mejor bajito Y aquí puede ser muy tocho O muy finito Se supone que cuanto más pequeñito Más difícil será pegarte Y luego tenemos aquí La forma Ahí puedo ver el casco La forma de las armaduras Hostia Mola Alguna mola Estas son las leveas Que supongo que iré llevando Poco a poco Y luego algunas Que serán más tochas Y estos en pelotas Con el escudo de mierda Bueno No está mal La verdad He jugado algunas alteras Sí Sí Alguna vez he jugado alteras De hecho Recuerda un poco ¿No? Este es el que más me va a molar Yo creo Vale Eh ¿Cómo se supone que? O sea No puedo ponerle el nombre ¿No? Atuendo Puedo ponerles posturas Te cagas Postura 2 Hay cambio de postura Madre mía tío Madre mía Vale Finalizar creación Y entramos directamente Nombre El de siempre Arte Vale Están mayúsculas Artedor Supongo que podré Vale Y esperamos a que cargue un poco Aquí le tenemos Empezar aventura Guerrero nivel 1 Y supongo que podremos entrar No sé que los servidores estén muy petados Supongo que no Bueno Por probarle un rato Hasta que actualice el Marvel Yo creo que es buena idea Que le demos un ratito Por actualizarlo un poco ¿Vale? Desde hacía tanto tiempo Ah ¿Puedo poner? Quiero ponerle el audio ¿Puedo ponerle el audio? Sí Ahí sí Oímos un poco No sabía dónde estaba Ni quién era yo Aunque llegaste a la oscuridad Y aunque llegase a la oscuridad Nunca me olvidaré de esto Hombre Gráficamente de momento Pinta bastante bien ¿Te acuerdas de los días Que pasamos juntos? Demasiado brillo Aunque no No pasa nada Podemos volver a crear Nuevos recuerdos Y nuestra promesa Durará para siempre Black Desert Espíritu oscuro Arteador team Por fin te levantaste He estado dando vueltas Por aquí Hasta que te despertaras Ah vale Que tengo un espíritu oscuro ¿Todavía te encuentras mal? ¿Qué tal moverte un poco? Yo te ayudo Vamos a andar hasta aquí Vale Tutorial Desplazarse Está bien ¿No? El tono Vale Supongo que me puedo desplazar Y moverme Vale Perfecto Un compañero misterioso Bien Comienza Si ejecutas la misión Se cambia el color En la lista Y si vuelves Pulsar a recibir la recompensa Vale Desplazarse Recompensa Bueno Alguna pelotita Me alegro de que te hayas despertado Te he estado esperando Desde hace mucho tiempo Pero que diablos te ha pasado Así no podemos hacer nada Vale Completada Toca la parte de abajo Vale Perfecto Primero busquemos a alguien Que pueda ayudarnos La chica que estaba Mirándote Se fue corriendo hacia allí A lo mejor todavía está por aquí Vale Se supone que Tiene modo automático Como básicamente Todos los últimos juegos MMORPG Gráficamente se ve bastante bien El tema de que Bueno Puedes jugarlo así Manualmente Podemos tomarnos la poción Si vemos que andamos un poco justos Pero bueno Y aquí llegamos Que susto Es tú quien estaba en el suelo Iba a fabricar pociones para ti Pero menos mal que ya te has recuperado Te has perseguido Te han perseguido los trasgos ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada? Vale Gracias Luis Gracias Luis por compartirlo Vale Pues completado Tiene bastantes jugadores No sabía que tenía tantos jugadores Primero Creo que tendrás que ir a visitar al alcalde Parece que todavía no te has recuperado completamente Tendrás que caerle bien al alcalde Para que te dé un lugar para descansar Vale O sea que me toca hacer colega del alcalde Vale Aquí como siempre vendrán Vale Aquí está el foro Y esto supongo que Ah Puedes hacer login con Amazon Y te lleva a recompensas extra en el Prime Vale Encuentra al alcalde Lo que a mí me gusta mucho Es que tenga el modo automático Incursión De Sankatu Pues nunca lo he jugado a Cristóbal Es el primer día que voy a jugarlo Así que Voy a probarlo A ver que tal La verdad es que Gráficamente está bastante bien De hecho No sé si está al máximo o no Este es al alcalde Que feo es Otra vez Eilen No tengo ni idea de que está pasando Con este pequeño pueblo Desde hace poco Ha empezado a venir gente sin memoria Como tú Madre mía Lo malo de los juegos automáticos Es que te ahorras demasiado tiempo Ya que básicamente Se hace todo por sí solo También es verdad Del servidor de ¿Cómo? Raid Sanku Del servidor de BDM Serendia No sé qué es eso tío Todavía no Es la primera vez O sea hay un Array O algo Sinceramente no sé qué es ¿Qué es? No tengo ni idea Vale Continuamos Tampoco tendrás donde ir ¿Verdad? Te dejo que te quedes En mi pueblo A condición de que me ayudes Evidentemente Vamos a tener que currar Para ellos Para poder darle Hostia Y viene alguien en un caballo aquí Justamente la señora Martina Finto Estaba buscando un trabajador Para el campo O sea me toca Picar en el campo ¿Sabes? Cojonudo Pero bueno Vale Lo acepto O sea Del servidor de BDM Serendia Nadie te ha entendido Christopher No Es Es muy técnico Lo que has dicho Y no entiendo Vale A ver Se supone que aquí Tendré ajustes Y puedo toquetearlo Gráficamente Se supone Vale Pero de momento Bueno ya lo tocaré Aquí tengo Ha llegado un correo Recomendar Fama del aventurero Bueno O sea lo iremos viendo Vale Vamos a hablar Eres mi destino Arteador Team Se supone que aquí tenemos Opciones de misiones Esto es lo malo ¿No? Lo que decimos de manualmente Arnold Ángelo Pascual ¿Cómo? Una raid Es la primera vez que estoy jugando No creo que pueda hacer Ningún tipo de raid Si me explicáis como se hace Yo me apunto Muchas gracias Estoy muy contenta De que haya tanta gente Que quiera ayudar en la granja A ver No me dejan Si no quedarme aquí contigo Vale Nuevo título O sea que me puedo ir poniendo Títulos ¿Vale? Planta patatas Esto es lo malo ¿Ves? No me termina de gustar Esto de que sea automático Porque lo hace todo solo O sea me recuerda mucho a Lineage Mírate Mira el personaje No está mal Espera No irás a atacar ¿Verdad? Ahora no podrás ir Con las abejas ¿Cómo? ¿Me tengo que zurrar Contra las abejas? ¿Vale? No jodas Menos leñazos ¿Y eso qué significa? Ah y aquí esquivo Pero puedo poner El combate manual Que como veis Se hace manual Durante el combate automático Puedes realizar Todas las habilidades Que quieras Enseguida Hombre tendrá una recarga ¿No? Vale me estoy zorrando Contra todo Realmente no me baja vida Es lógico Vale Supongo que Oís bien ¿No? El tono del juego Vale pegada Una de las hostias Que flipas ¿No? Bueno supone que ahora Será normal Ah vale Que ya lo he completado Vale puedo Están bien escondidas En el tallo de la patata ¿Verdad? Vale Vale ¿Y ahora qué supone Que tengo que hacer? Guardia Mi padre me dijo Que los aventeros Como tú Son personas especiales Vale Y aquí supongo que Me pongo mejores cosas Y un nuevo título Vale va demasiado rápido El ser automático Va demasiado rápido Y no te deja nada de ver A ver se supone que es normal Que veas así en plan Todo muy top Pero no me deja ver nada Vale ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vale como tengo el modo automático Lo puedo quitar Y pelear yo tranquilamente ¿No? Que básicamente es lo que me interesa Tengo que matar ¿A cuántos? A 10 zorros Si lo doy a pegar Supongo que irá pegando A todo lo que se encuentra Pega bastante Supongo que obtendré mejoras Vale Llevamos 8 de 9 Y nos queda Un último zorro Tiene una recarga Bastante rápida de habilidades Eso me gusta Y vale Lo hemos completado Mi padre está viajando Por todas partes Ayudando a la gente Solo puedo verlo Una o dos veces al año Vale Me acabas de conocer Tampoco es plan de que me lo cuentes Vale Derrota a 5 jabalíes Perfecto Luis Gracias por venirte Vale En cuanto aprende a hacerlo De raids y cosas de otras Pues podemos darle a raids Pero ahora mismo No tengo ni puñetera idea Tú siempre ves acompañado Si siempre voy acompañado De lo oscuro Creo que podrás derrotarlo fácilmente Vale 5 jabalíes en teoría Vale Vamos a darle a los 5 jabalíes O sea Evidentemente Visualmente Pues ha quedado Bastante top Vale He derrotado Un puñetero jabalí Gasta estamina Como veis abajo Abajo de la barra de vida Gasta estamina Pero También es verdad Que la recargo Bastante rápido Vale Perfecto Hemos derrotado A todos los jabalíes A ver si paras ya de luchar Gracias El modo automático Se activa todo el rato Ok Vale Se supone que si me salgo De la pelea Vale Ya está Es asombroso Puedes ver el espíritu oscuro Dicen que no tiene forma Es verdad eso Madre mía Me ha tocado La tía más pesada Europa Tronco Gracias por compartir 17 veces Ah vale Invitados espectadores A unirse a su stream Vamos Que estás aquí Para robar espectadores Cojonudo Vaya tela Tío Bueno No lo voy a reportar Porque tampoco es plan Pero vamos Voy a hacer yo una red Que acabo de iniciar mi directo Para ir a ver a alguien ¿Sabes? Estamos de la olla Nos estás siguiendo bien Nuestras bonitas mascotas He recibido una misión De clan importante Aventurero ¿Te gustan más los perros O los gatos? Normalmente doy de comer A los animales vagabundos Pero he cogido la gripe Así que hoy no puedo ir A cuidarlos No quiero contagiarles O sea que tengo que ir a Vale Darles de comida A los animales Se supone que no tendré Vale Esto es un nuevo equipo Se supone que llevo Un nuevo equipo Ahora veremos a ver Cómo se hace eso Pero bueno Vale Yo lo haría sin piedad Dice Vale Realizar Entonces que les echo pan Eliminar Vale Creo que en él Me te voy a poner de moderador Tío Vale Se supone que ya está Le doy un poco de pan Y ya está He aprendido una nueva habilidad Patada no sé qué Ojalá les guste Y me dan dos pociones de vida Mira Creo que les gusta Qué bonitos son Acércate para acariciarlos Acaricia despacio No me jodas Vale ¿Me va a regalar alguno? Vale No estás interesado en las mascotas Sería un buen amigo para ti Los animales pueden adquirir Una habilidad especial Acompañado de su dueño Hombre Sí que me gustaría Que me regalaras un bicho Tío Registrar mascota ¿Qué? ¿Quieren ir acompañando A otra parte de mí? Bueno Te voy a decir Sobre las mascotas Ya si lo deseas Vale Pues sí Quiero coger una mascota Inventario ¿Esto qué es? Usar